Varias estrategias se está implementando el personal de guardia de la cárcel en Kunduy para impedir que alucinógenos y celulares lleguen hasta los internos. En los últimos operativos se han incautado equipos móviles y estupefacientes. Los operativos han permitido que los guardianes de la cárcel en Kunduy hagan la incautación de equipos de telefonía móvil y alucinógenos. Con el apoyo del personal de custodia, pues el primer trimestre de este año ha sido bien fructífero. Llevamos cerca de 36 celulares decomisados, con lo cual estamos previniendo que se hagan llamadas hacia el exterior del penal para realizar excepciones y otros delitos que pueden hacer desde el interior de la cárcel. Según el director del penal, Carlos Duque, se ha detectado una nueva modalidad de ingresar estupefacientes al establecimiento carcelario. Fueron con cápsulas que fueron ingeridas por la persona, al parecer, y después con un laxante son expulsadas cuando ya se encuentran en el patio. Al estilo que hacen las mulas cuando van al exterior, a llevar droga al exterior. Los operativos para evitar de que sigan ingresando implementos y drogas al penal se han incrementado especialmente los fines de semana. Aquí constantemente se están haciendo operativos. El principal es el control al ingreso de los visitantes, los días sábados y los días domingo. Sábados entran los hombres, domingo las mujeres. Nuestro personal de custodia está entrenado para ese tema. También con los aparatos especiales para detectar metales, para detectar droga y especialmente también con nuestros caninos que son de gran aporte para esta institución. El funcionario destacó la responsabilidad del personal de guardia para hacer este tipo de operativos que han arrojado buenos resultados.